hola chicos y chicas bienvenidos un nuevo vídeo acá les traigo un juguete que viene en el burger king la verdad que no me acuerdo bien díganme en los comentarios porque mcdonald's tiene la cajita feliz pero en burger king tiene como su propia cajita feliz pero no me acuerdo el nombre este es king com como pueden ver pero no dice el año eso es lo único que no les puedo afirmar está dañado eso sí pero bueno hace un truco bueno está muy viejo la verdad capaz que no lo hace pero si no me equivoco cuando giraba estas ruedas para adelante las manos de adelante se hacían así como los gorilas entonces iba así andando y parecía como que iba así como un mono tienen y haciendo así con los brazos y bueno se los quería mostrar ya que estaba muy bueno y bueno espero que les haya gustado el vídeo y si hace ha sido recuerden darle like compartirse compartirlo y suscribirse nos vemos en el próximo vídeo adiós